BANGS, 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 BANGS Cintura bam, bam, bam Métela, sácala Métela Sácala Mete la pierna ¡Sácala, pierna! Métela, Metela, Metela Sácala ¡Sácale, sácale, sácale! ¡Sácala, sácala, sácala! Sácala, 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 sácala... Bounce M cooled you party to the beat Yo sigo dándole vuelta al mundo. Copiaste. Mogeneous minute to the beat Tus músicas de otro planeta. Piernita para aquí, piernita para allá, moviendo la cintura, pam, pam, pam Piernita para aquí, piernita para allá, moviendo la cintura, pam, pam, pam Mete la pierna sacala, mete la pierna Mete la pierna sacala Métela, métela, métela Sácala, 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 sácala the beat the beat piernita para aquí, piernita para allá moviendo la cintura pam 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 piernita para aquí, piernita para allá moviendo la cintura pam 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 el chef danse, 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 danse música de otro planeta ingenio danse, 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 danse ajuuuua